¡Hola mis amigas! Bienvenidos de nuevo a la cocina de Lety. Sí señores, soy Lety de la cocina de Lety. Y hoy les tengo otra riquísima receta para todos ustedes. Hoy les tengo un picadillo deshebrado en caldo. ¡Ay Dios mío! Miren, pa' chuparse los dedos. Hoy amaneció aquí en Esferial así un poco nublado. Está chispeando como que quiere llover. Es un perfecto clima para que nos comamos un delicioso caldo nutritivo para todos ustedes, sus hijos y sus nietos como yo. Así es que mujeres, ya regreso con ustedes. No se muevan para enseñarles los pocos ingredientes que necesitas y que todos tenemos en nuestras hieleras, mujeres. Así es que no te muevas que ya regreso. Ok, amigas, aquí tengo, miren, la mitad de un bochecito de cilantro que vamos a usar para esta receta. Tres jitomates, una cebolla mediana partida a la mitad, dos hojitas de laurel y dos ajos grandes porque los tengo grandes allí. Y un chilito ancho, ¿verdad? O pasilla, no sé cómo lo conozcan ustedes, pero es el que está bien arrugadito. Le vamos a quitar las semillas y un chile también de aquí de guajillo. Y le vamos a quitar las semillas y lo vamos a poner en agua caliente. Vamos a usar también una cucharada de tomillo, una cucharada grande de lo que le llaman consomé de pollo y también dos cucharadas de sal, unos cinco chilitos serranos, unas tres zanahorias, una calabacita verde. También vamos a usar estas, lo que le llaman baby de Bruselas, ¿verdad? Ahí me corrigen si no está bien, amigas, pero se los estoy enseñando para que no me digan que no saben lo que es, ¿verdad? Y también estamos usando estos de aquí. Y no se acuerden las hojas de laurel. Y para nosotros también estoy usando esto que se llama, nosotros lo conocemos en Estados Unidos como faldilla de res, ¿verdad? Así, pero es la carne para deshebrarla. Miren, si la pueden ver. Entonces lo que yo la hago, la lavo bien lavadita y le quito un poco de exceso de grasa como esto. Se lo voy a quitar lo más que pueda y para ponerlo ya a cocer en mi agua. Que ya, por cierto, ya está empezando a hervir. Ahora, aquí ustedes le pueden agregar una papita. Yo le voy a agregar dos papitas que se me están olvidando, ¿ok? Eso no se le, a su gusto de ustedes. Pero ya regreso con ustedes, amigas, porque miren, mi agua ya va a empezar a hervir. Ok, amigas, aquí ya le he quitado, miren, un poco de grasa, de la grasa de atrás. No le quiten toda, pero sí, traten de quitarle lo mejor que ustedes puedan. Y ahora sí, ya está lista para ponerla, para que la pongamos en nuestra agua que ya empezó a hervir. Ok, yo la corté en pedazos medianos y la vamos a poner así. Y ya regreso con ustedes. Ok, amigas, miren, aquí tengo la mitad, un poquito, como unas tres tazas de agua aproximadamente. Y lo que vamos a hacer aquí, vamos a poner nuestros chiles, ¿verdad? Que ya le quitamos la semilla, así. Y lo vamos a poner en nuestra agua, igualmente que nuestros jitomates. Ok, completamente los vamos a poner allí para que se empiecen a cocer. Ok, vamos a empezar a poner todo eso. Y vamos a empezar a ponerlo. Miren, amigos, ya está hirviendo esto. Y cuando ya esté hirviendo, entonces ahora sí ya lo vamos a apagar. Porque esto ya está todo listo para nuestro siguiente paso. Ok, amigas, miren, ya he sacado un pedacito. Y ya se está, ya se está, este, ya se puede despegar. So, eso quiere decir que ya está Miriam cocido a la mitad. So, lo que vamos a hacer ahorita es, vamos a ponerle nuestras dos hojitas de, de, ah, las hojitas de laurel. Ok, y le vamos a poner también los chiles. Ok, aquí se los vamos a ir poniendo. Y le voy a poner también los chiles. Ok, amigas, ya empecé a cortar aquí nuestro, nuestro, todos nuestros vegetales. Como pueden ver, también aquí le agregué dos papitas. Nuestra cebolla, todo lo vamos a cortar aquí, lo vamos a poner en nuestra olla, ok. Todo, no se les olvide también el cilantro, que vamos a cortar en pedacitos para empezar a ponerlo en nuestra olla. Ok, amigas, ahora sí vamos a empezar a sacar la carne de aquí. Ok, porque ya está cocidita. Y la vamos a dejar que termine de cocerse lo poquito que le falte con todo y los vegetales, ok. Ok, amigas, aquí ya vamos a empezar a ponerle todo esto para hacer nuestra, nuestro caldito. Y vamos a empezar a poner los jitomates y también los chiles. Y le vamos a poner el mismo jugo que está aquí, le vamos a poner el consomé de pollo y también el tomillo y también los ajos, ok. Amigas, no se les olvide poner la pimienta, por favor. Media cucharadita de pimienta y ahora sí todo lo vamos a moler para ponerlo a nuestra olla que ya está hirviendo y ya está lista para ponerle lo que sigue. Ya regreso con ustedes. Ok, amigas, ya estoy lista para vaciar todo esto a nuestra olla. Todos los vegetales que están aquí los vamos a vaciar, todo lo que hemos picado, ok. Para esta, para esta recipa. Amigas, ya voy a ponerle el chile. Ya le hemos puesto todos los vegetales. Ahora sí, nomás lo vamos a mover aquí y lo vamos a dejar listo. Ok, amigas, miren, así estoy despedazando la carne con mis manos ya que no traigo ahorita uñas. Así es que para los que me, para los que les gusta que yo cocine sin uñas, amigas, pues miren, aquí la carne se deshebra de esta manera. Mira, así, en estos pedazos. Si traes uñas y no puedes, pues entonces también otra opción sería agarrar un tenedor y la vas abriendo. O tu cuchillo, en este caso podría ser así, mira. La, la, la quitas en pedacitos chiquitos. Pero para mí es más fácil hacerla así, mira. Porque la queremos, esta se llama, por eso es carne deshebrada. Porque es bien fácil que la deshebres y es bien fácil, mira. ¿Ves? Y la vamos a ir deshebrando toda así porque lo vamos a poner. Y ahorita que ya pusimos todos nuestros vegetales, amigas, ahorita ya es el tiempo para que agreguemos, por último, acuérdense, lo último que se agrega al caldo es la calabacita. Miren, amigas, aquí ya está hirviendo. Ahorita que está hirviendo lo que vamos a hacer es poner ya por último nuestras, nuestras, lo que son la calabacita. La vamos a poner allí, ok. Y ahorita en unos cinco minutos le ponemos la carne. Ok, amigas, miren, parece que acerqué mucho mi cámara a la olla y se me hizo medio borroso. Pero miren, amigas, aquí está la carne que ya vamos a empezar a echar a nuestra olla que ya está hirviendo. Nuestros vegetales ya están, son nada más, duraron como unos treinta y cinco minutos aquí. Y bueno, ya están mis vegetales. Miren qué sabrosos están en caso que no se vea bien porque mi cámara está así. Pero bueno, lo vamos a poner aquí toda la carnita, ok. Miren, amigas, cómo ha quedado esta deliciosa sopa. Miren nomás este picadillo de carne deshebrada. Miren nomás qué delicioso ha quedado, amigas. Miren el caldito, qué sabroso, eh. Pues, amigas, ya estoy. Y miren nomás que se arrime ella para que vea qué delicioso caldo. Mmm, mmm. ¿Qué les parece, amigas, eh? Ahora les voy a enseñar cómo me voy a comer este delicioso caldo que quedó. Miren nomás. Mmm. Cómaselo con chips, cómaselo. Miren nomás qué delicioso. Miren, amigas, qué sabroso. Mmm, cómaselo como quiera. Cómaselo con tortilla. Mmm. Con chips. Mmm, mmm. 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 Oh, my God. Este caldo, amigas, les va a quedar delicioso, nutritivo para ti, para tu familia, para tus nietos o tus hijos. Mmm. Ay, qué delicioso. Miren nomás. Mmm. Si te gusta, dame like, suscríbete a mi canal. Visítame en Facebook como La Cocina de Lety y te espero en la siguiente receta. Bye, bye. 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 Bye.